Esperamos veros muy pronto. Van por ahí los héroes del sábado Van a intentarlo una vez Si les hieren hoy, si les hacen daño Van a intentarlo una vez Ya están ahí los héroes del sábado Hoy me voy a levantar Aunque sea por los árboles Relucientes bajo el sol Si pudieras escalar la colina Y observar con perspectiva Para ganar claridad Imposible ser neutral Sobre un tren en movimiento Estas calles son distintas Y aquí no se va el invierno Van por ahí los héroes del sábado ¿Dónde están los que pueden parar? El mundo solo no dirá El niño que te da, el que te da Lo que supone llorar Llevaos la paloma blanca Y caer con nuestras meras En un año se han vendido muchas almas Son los pirlos en los ojos Y otros pirlos que se van Con azonos alimentar en las verdades Y otros pirlos que se van En cinco horas Y otros pirlos que se van Con azonos alimentar en la vida En un año se han vendido muchas almas Estas calles son distintas Y aquí no se va el invierno Van por ahí los héroes del sábado ¿Dónde están las que quieren parar? El mundo solo con mirar El niño preferirá y entenderá Lo que su padre no da ¿Dónde están los que pueden parar? El mundo solo con mirar El niño preferirá y entenderá No te olvides de dónde vienes 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 En las noches más oscuras En las carreteras crudas En los golpes de la vida No te olvides de dónde vienes ¿Dónde están los que pueden parar? El mundo solo con mirar El niño preferirá y entenderá Lo que su padre no da ¿Dónde están los que pueden parar? El mundo solo con mirar ¿Dónde están los que pueden cambiar? El mundo solo con mirar ¡Muchísimas gracias, Sergio! ¡Somos la maravillosa orquesta del sol ¡Testa Burma!